Partieron. Ventajas sobre encaje antiguo. Tercera, Princesa Coqueta. Cuarta, Ruby Lava. Dos cuerpos. En el quinto lugar, Hey Jude. Dos cuerpos. En el sexto, por fuera, Doña Caetana. En los 800 metros, se abre la Dama de Oro. El Keltcher mantiene la delantera. Segunda, encaje antiguo a pescueso. Tercera, Princesa Coqueta. Cuarta, Ruby Lava. Quinta, abierta, Doña Caetana. Están en tierra derecha. En el sexto, Hey Jude. Por el centro, en el séptimo. Se ubica, nada más queda. En la octava ubicación queda, Vereda Tropical. Noveno, por los palos. Brisa ligera. Ya pasaron los 400. A corta distancia, por los palos, Princesa Coqueta. Por fuera, Ruby Lava. Pasa el segundo, Princesa Coqueta en la delantera. Segunda, Ruby Lava. Más ahí está atropellando, nada más queda. Por los palos, atropella, Vereda Tropical. Último, 100 metros. Princesa Coqueta con la ventaja sobre Ruby Lava. Tercera, nada más queda. Cuarta, Vereda Tropical. Último, 2 casiguales. Ventaja para Ruby Lava y gana Ruby Lava. Segunda, Princesa Coqueta. Tercera, nada más queda. Cuarta, Vereda Tropical. En la quinta ubicación queda, Brisa Ligera. Sexta, Hey Jude. Séptima, Silk Culture. Últimos lugares para encaje antiguo. Doña Caetana. Música VÍA